A ver esto, ay ojalá no esté muy edgy 4chan, en lugar de los mayores enfermitos de internet y mucha gente rara que sigue sus pasos Y muchos de ellos siendo involucrados en algunas de las bromas más oscuras que se puedan encontrar en internet Y hoy hablaré de algunas de ellas Recuerdo haber escuchado de 4chan siendo utilizado para cosas que no deberían estar en internet Cuando Dross hacía videos sobre esta plataforma Cuando Dross hacía videochil Hace muchos años atrás Y para este video he buscado bromas que se hicieron ahí Por lo que estaremos yendo a un pozo cada vez más oscuro Rickroll Sé que todo el mundo ya sabe lo que es Rickroll Pero si hay alguna persona por ahí de 112 años que no sabe qué es Creo que ya deberías irte Es cierto, eh Es raro que un meme de internet De los inicios de internet Bueno, según yo, ¿no? Se ha reconocido por los Gen Z Estás viviendo mucho ya Métete en tu cajón Básicamente es que escuches esta canción Y automáticamente has sido trolleado Si estás buscando una canción y te mandan este link Te acaban de trollear Digamos que estás buscando música en la radio A ver qué pongo A ver, a ver Y suena esta canción Automáticamente tu carro te acaba de trollear ¿Por qué abandoné el canal de Gabo Bravo Live? Porque A ver, si estoy subiendo reacciones a este canal Y luego te mando a otro para ver los streams Pues qué mejor tener los streams en el mismo canal Donde me conociste, ¿no? Con la reacción Bueno, sí es que me conociste con la reacción Y ya Y aparte porque el otro canal Todos los videos están desmonetizados Por copy Y no, nada de No, pero eso no tiene sentido No tiene nada que ver No, no, no Te acaban de trollear Acéptalo y ya está Todos sabemos lo que es Rick Roll Pero lo que probablemente Yo soy Mariela Nadie sabe es que nació en 4chan A Christopher Poole El fundador de 4chan Le gustaban mucho las bromas Y un día hizo una broma Reemplazando la palabra Egg, huevo Con la palabra Duck, pato Así que si Alguien escribía Egg Roll, rollo de huevo En su lugar se reemplazaría con Duck Roll, rollo de pato Increíble broma Realmente hasta un niño De tres años Que se esté cagando ahí Y se me hace más gracioso Esto llevó a que la gente Publicara enlaces de clickbait Que redirigían Mira Es muy Colson Para tratarse Del mismo fundador de 4chan A una imagen De un pato con ruedas Es decir Un Duck Roll Y con el tiempo El Duck Roll Se convirtió En el Rick Roll Si, sé que suena Como la broma Más tonta De todo el video Pero solo espérense A que salgan Los niños viol Battletoads Battletoads Era un juego clásico Para la NES En 2007 Los usuarios de 4chan Comenzaron la tendencia De llamar a las tiendas Gamestop Y preguntar si tenían Battletoads Para la Wii Broma Esto está muy infantil Para hacer uno de mis videos Ahora si nos vamos a poner Más oscuros Y literalmente Más oscuros Hay videos Bueno Hay como grabaciones ¿No? De audio De esas llamadas Wey Se ardían bien cabrón Los del Gamestop Machín Machín Del Javo era un juego De flash Que básicamente Funcionaba Una vez Una vez Nos la aplicaron En 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 cuando yo Trabajaba ahí Una sola vez Y ya tenía rato Yo llamando ahí Y me acuerdo Que marcaron Y contesté Y era un gringo Wey Y a veces Yo no les entendía Porque hablan Muy raro El acento Lo que sea Y era como Y yo I'm sorry What Excuse me Y se lo pasé A mi manager Y mi manager Lo agarra Cuelga Y luego me dice Me apuntas el número Ahí para bloquearlo Y yo le pregunté ¿Qué? Algo de los Battletoads Y no No me quedó claro Wey Ya después Conté la anécdota Y alguien me explicó Y yo No tenía idea Una especie De sala de chat virtual Tenías tu propia habitación Que podías decorar Un avatar personalizado Y podías pasar el rato Jugando minijuegos Con otras personas Que preferían Vivir Una vida falsa En internet Que vivir su vida En la vida real Podría ser un juego Para jugar con amigos Pero nadie que tenga amigos Jugaría a Jabo En 2006 Se difundió En los foros de 4chan Que los moderadores Del juego Estaban Es como el rosa melano Nah Es más No es tanto colbur Es más como Su refrigerador Estaba andando No Porque Pues debería Porque es un restaurante Se le ha echado a perder todo Por ahí va Es como Tienes Battletoads No Ya no se vende Pero es GameStop No Es una pendejada Racista Y baneando personas Con personajes negros Esto enfureció A mucha gente En 4chan Porque nadie les iba A quitar el puesto De las personas Más racistas De internet Así que hicieron un plan En Jabo había una sala Muy popular Que tenía una piscina En el medio de todo Ahí iba la gente A desestresarse Después de tener Un cansado día En el trabajo falso Dentro de su vida falsa Con su novia falsa Que en realidad Era un señor De 40 años Un montón de personas Crearon personajes negros Y aprovecharon un bug Que hacía que las personas No puedan caminar A través de otros personajes Formando bloques Frente a la piscina Y diciendo que estaba Cerrada debido al Sí Y no quiero que me borren El canal Pero empezaron a hacer Figuras extrañas Dentro de la sala Esta broma hizo Que muchas personas Dejen de jugar Jabo Durante meses Y lamentablemente Tuvieron que ver La luz del día Nuevamente Yo les dije Que nos íbamos A poner más oscuros De verdad Soy un genio De la comedia 9000 niños En los 2000 Hubo un meme Llamado Over 9000 Que surgió De Dragon Ball Z Y era muy famoso En internet El meme Era constantemente Mencionado En publicaciones De 4chan No es que eso Pasó a la vida real Lo de las albercas Una Maravilla El internet Ahí se veían Avistamientos Del poder De influencia Que podría tener Al describir La cantidad De algo La frase Se volvió Tan popular Que llegó Al teleprompter De Oprah Winfrey En respuesta A un episodio De Oprah En el que hablaron Sobre depredadores En internet Un usuario anónimo Compasó un server De Jabo Y se hacía pasar Por mujer Y sacó Un chingo De cosas Del juego Casi Si no te hiciste Pasar por mujer En Jabo No tuviste infancia O decidió Trolear a Oprah Afirmando que era Parte de una organización De esta clase De monstruos De internet La publicación Decía Esta publicación Era una referencia A Anonymous Y a su lema Pero los usuarios Del foro de Oprah No tenían idea De a qué se refería La publicación Así que lo tomaron Como algo real Esto molestó Tanto a la comunidad Del foro Que incluso Oprah Se dio cuenta Y habló sobre ello En su programa Diciendo Me da cura Porque siempre van Hacia las marcas Los gringos Siempre van Hacia las marcas O hacia Lo más random Que te puedes imaginar Así como Inocente Deja tú lo inocente Es como que Ni al caso Fuera el radar Del internet Después del incidente Se convirtió En un meme De 4chan Generando remixes Y parodias Encuestas Si algo aman Las personas De 4chan Es trolear Encuestas Cada vez que Alguna empresa O celebridad Publica No me acordé Que si todo México Conoce a Oprah Bueno toda Latinoamérica Bueno todo el mundo Conoce a Oprah Gracias a Drake y a Josh Estación o competencia En internet Es casi seguro Que miles de personas Se lanzarán Sin pensarlo A trolear con los resultados Y una de las bromas Más conocidas de estas Es la de Justin Bieber En Corea del Norte También conocida como Proyecto Corea del Norte Es la mejor Corea A principios de 2010 Alguien organizó Una encuesta Pidiendo a la gente Que votara por un lugar Donde Bieber Debería actuar Para su gira My World Tour En primer lugar Estaba Corea Deja tú Conociendo al Chinguon Queen ¿O cómo se llama? Le hubiera mamado La idea Le hubiera fascinado La idea ¿Qué mamón Que ese vato El dictador de Norcorea Es camarada íntimo Del 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 Rodney Es decir Del vato ¿Cómo se llama? El vato que jugaba Con Michael Jackson Michael Michael Jordan Ya me está afectando El Norte Pero al final El Quiñón Cubo Mándale Ya con ese chiste No puedo pisar Corea del Norte Nunca El revista Time Hace una encuesta En la que se puede votar Por la persona Más influyente Del año Realmente tienen Dos ganadores Cada año Uno elegido Por la propia Revista Time Y otro elegido Por el público A través de una encuesta Dennis Rodman Mucho tiempo antes De que los seres De 4chan Se enteraran de esto Y se metan A malograr Los resultados Concentraron su poder En lograr que Christopher Poole El creador de 4chan Fuera elegido La persona Perdón Es que yo soy Más de la chivas El año 2009 Aunque competía Contra Obama Y Oprah No se olviden Que todas las personas Que están en 4chan Junto con sus multicuentas Pueden llenar Un planeta completo Y fue exactamente Esto Lo que los delató Ya que Christopher Ganó con 13 millones De votos Lo que fue sospechoso Y descubrieron Que 4chan Había utilizado Algoritmos De votación automática Para manipular La encuesta Pero para no molestar A la gente De 4chan Y alguien La forma De explotar El mundo Simplemente Lo dejaron ganar Christopher Wow ¿Saben que acaba De salir Una lista De las 50 Creo que eran Personalidades Más influyentes Y el Anthony Fontano Ganó uno Me enteré Por él Creo Christopher Poole Fue declarado El ganador De esa noche Y asistió Al evento Pero Precioso Para ser felices A todos los Engendros Que creó Detrás De una pantalla Hace un tiempo Taylor Swift Publicó un concurso En su sitio web Demasiado poder Más que el Mr. Grasso Para un concepto Donde actuaría En la escuela Que recibiera La mayor cantidad De votos Y la escuela Horace Mann Para sordos Y personas Con problemas Auditivos Auditivos Ganó Pero Taylor Swift Decidió No ir Y que bien Yo también Se hubiera puesto Subtítulos ¿Quién preferiría Ser sordo A tener que escucharla? Aún así Donó 10 mil dólares A la escuela Y dio a todos los estudiantes Entradas gratis Para poder ir A su próximo concierto En la zona Sí, seguro Los niños sordos Van a ir muy felices A ver El concierto La escuela Terminó recibiendo Más de 60 mil dólares En donaciones Así que fue algo bueno A ver Mira Yo nomás voy a decir Una cosa No tiene nada de malo Si pasa Ellos reciben La música Por las vibraciones Y si no son ciegos Pues fiendo Con una persona Que traduce La música No es broma Mira Yo grabé uno Porque se me hizo Muy curado Yo nunca le había prestado Mucha atención A eso Honestamente Debe estar por aquí Debe estar por aquí A mí también A mí también La cara que hacía La morra Qué chingados Estoy diciendo Operación Kinder En 2012 Fue una competencia En la que el niño Que obtuviera más votos Sería exhibido En las barras De chocolate Kinder Después de que se lanzó El concurso Un usuario de 4chan Reunió a todos los soldados Para entrar Y votar por este niño Al que llamaron Víctor Y no me voy a burlar De él Pero estoy seguro Que Parece inteligencia artificial Parece el hijo Del Steve Boucher Y cosa más ¿Le harían bullying En el colegio? Si estuviera en Perú ¿Le harían bullying Por simplemente verse así? A mí me hacían bullying Por ser blanco Y ahora ¿A quién es El que no le piden boleta Y revisarle la bolsa Después de salir De H&M ¿A quién? De todos modos No pasó mucho Para que Víctor Alcanzara el primer puesto Pero una vez Se dieron cuenta De lo que estaba pasando Decidieron restablecer La página Eliminando a Víctor Del primer lugar Pero Víctor Era más rápido Que el VIH Sí chavos A mí también Y se me curó El bullying Me empecé a solear Y ya no se me quitó Pero yo era blanco Amor Te lo juro Cada vez que lo eliminaban Aparecían tres más Y Kinder decidió Cancelar toda la competencia En 2013 La estación de radio Kiss FM Como al vehículo Hizo un concurso En el que el ganador Bueno No Era más como la pelea Que traen ahorita En Twitter Las de Sudamérica Contra las Latinx Las chicanas Las gringas De que Tú no eres latina Te llamarás como latina Para ser latina Podrás estar creado Por latinos Pero tú No eres latina No man Está serio Bullying por ser Pues ya ni sé Ya ni sé qué pedo Podría conocer a Taylor Swift Ahora probablemente Estás asumiendo Que el ganador De esta competencia Sería una niña De 10 años O algo así Y no un señor random Después de que se anunciara La competencia Un usuario anónimo De 4chan Hizo esta publicación Pues se parece El de The Voice Después de que se anunciara La competencia Un usuario anónimo De 4chan Hizo esta publicación Una estación de radio Lo que tiene un concurso Para darle a alguna Fortunada adolescente La oportunidad de conocerla Mi amigo de 39 años Que da un poco de miedo Llamado Charles Quisiera aplastar Los sueños De todas esas niñas Y luego oler el cabello De Taylor Swift Porque le gusta eso Así que por supuesto 4chan hizo lo que hace 4chan Y Charles ganó La competencia Por un margen aplastante Kiss FM canceló El concurso Alegando Que culones Que había sido arreglado Lo cual es una total mentira Así que 4chan Lanzó una petición En Change.org E incluso hicieron Un sitio web Llamado Justicia Para Charles Pero desafortunadamente No llegaron a nada Lo que se me hace gracioso Es que a pesar de poder Elegir a la segunda persona Para que pueda Pero por qué Van a conocer a Taylor Ganó bien La radio dijo No No quiero hacer nada Reinició toda la encuesta Y obviamente La gente seguía votando Por Charles iPhone Las bromas de iPhone Consistían en anuncios falsos Les costó mucho Hasta recientemente A las marcas Comprender de que Si al internet Le dices no Lo van a hacer El doble de fuerte De aspecto oficial Que mostraban Nuevas características Del iPhone Por ejemplo Uno de los anuncios Decía que Actualizar tu iPhone A iOS 7 Haría que tu teléfono Fuera resistente al agua Con las nuevas características Y la innovación Revolucionaria de iOS Tu iPhone Puede detectar Instantáneamente Cambios repentinos En la distribución térmica Y en caso de emergencia El interruptor inteligente Apagará los componentes De energía Mira lo único que hizo Que Apple lo hiciera Este Resistente al agua Si no ahorita Bueno a lo mejor ahorita Ya lo estuvieran metiendo Como algo súper novedoso ¿No? ... del teléfono Para evitar cualquier daño A tu iPhone Esto se compartió en Facebook Donde los usuarios Tienen el mismo IQ Que edad Así que estoy seguro Que mucha gente Se lo creyó Podría entender Que personas mayores Se lo hayan creído Si Y ahora probablemente Estén Muertos El anuncio de Wave Dice que con la actualización De iOS 8 Puedes cargar tu teléfono De manera inalámbrica Rápidamente colocándolo En el microondas E incluso te da una explicación De cómo funciona Me encanta Como puedes simplemente Decir palabras técnicas Que suenan bien Y suena creíble Y por si no quedó claro Esto No, no, no Lo mejor de todo Lo bien que está hecha la página Me encanta Como puedes simplemente Decir palabras técnicas Que suenan bien Y suena creíble Y por si no quedó claro Esto no funciona No metan sus teléfonos Al microondas Al menos que quieran un No voy a decir quién Una vez se me ocurrió O no En una de mis brillantes ideas Meter un teléfono Viejito Que tenía De esos de Que se cerraban así Al microondas Wey Junto con una pizza En la casa de un amigo Era medio piramaníaco La verdad Y Empezaron a salir chispitas Ahora En mi defensa Mi amigo me estaba viendo Hacerlo wey Y se estaba cagando la risa Pero así como de No mames Te vas a animar No Si te animas Y yo si Me vale verga Me vale verga Yo ni quiero este teléfono Y de repente Empezó a salir humo wey Estuvo como 3 segundos wey Pero empezó a salir humo Obviamente el teléfono Ya no prendió Se calentó Y tuvimos que salirnos De su casa Varias horas Porque el olor No se iba Hueco en el pecho Y luego está el Apple Bend Que intentó convencer a la gente ¿Por qué junto con la pizza? Porque estábamos comiendo pizza Podían doblar su teléfono Hicieron un anuncio Que parecía Y no me acuerdo La verdad no me acuerdo Si me comí la pizza Profesional y todo Yo hice eso Con una bola de aluminio ¿Y qué? Si te salió una bola Completamente redonda Qué cooler Y tengo que mencionar Que la gente se ha vuelto Cada vez más estúpida Están tratando De doblar sus teléfonos Y terminan rompiéndose Y me deja pensando No, no, no Gracias a las personas Que sacrificaron sus teléfonos Y gracias a los youtubers Que sacrificaron teléfonos Ahora los teléfonos No se doblan por la mitad Mira Yo los llamaría héroes ¿Qué quieres que tu teléfono se doble? O sea, sí Entiendo que puede ser algo nuevo Y que lo quieres Pero es que No sirve para nada O sea, se puede doblar Y ya ¿Para qué quieres eso? De verdad que la gente O sea, a lo mejor para tener un flip Debería estar gastando su dinero En otra cosa No sé Háganse miembros tal vez En 4chan hay gente de todo tipo Gente normal y gente Ah, qué mejor Mala Como gente blanca Que odia a gente de otro color Que no sea el suyo En 2008 Un grupo de hackers blanquitos Hackeó múltiples sitios web De temática HipHop Y publicó un montón de cosas racistas Y anti-Hop Semitas El sitio que fue más afectado Fue COH.com También conocido como SupportOnlineHipHop.com La toma de control de este sitio web Se realizó en etapas Inicialmente secuestraron Los foros de mensajes Que se cerraron bastante rápido Después de eso Hicieron un ataque DDOS Al sitio web Lo que hizo que perdieran Más del 60% De su capacidad de servidor Y finalmente Comenzaron a reemplazar Todas las imágenes En el sitio web Con imágenes racistas De personas negras Y de 4chan Por supuesto También habían imágenes De hip hop Y esb Involucradas Incluso cambiaron Los nombres de las canciones Para que fueran Extremadamente racistas Y después de reunir Exitosamente Los días de todos En SOH Se trasladaron A otros sitios web Como allhiphop.com Y trataron de hacer Las mismas bromas 4chan ha estado involucrado En múltiples engaños Donde la gente decía Que iban a cometer Actos de violencia Contra muchas personas La mayoría de veces Solo eran bromas Enfermizas Trolls O el autor De la publicación Queriendo llamar la atención De todos modos El punto es que La mayoría de las veces Estas amenazas Solo tratan de ser bromas Pero una de estas amenazas Realmente logró Que una escuela En Seattle Cerrara durante varios días Se hizo una publicación Se hizo una publicación El 19 de septiembre De 2012 Que mencionaba Estoy cansado De la pretenciosidad Y la vida Estoy cansado De los marijos Pretenciosos Y de la vida en general Que tengo que soportar A diario en mi escuela Voy a una escuela Llamada Skyline High En Washington Y tiene el grupo Más grande De pretenciosos Arrogantes Y engreídos Que jamás haya visto Mañana voy a tomar El arma de mi padre Y voy a abrir fuego Contra estas personas En el comedor Por la mañana Hasta que sea abatido Por el oficial de policía De nuestra escuela O hasta que se me acaben Los cargadores Tengo un cargador Separado con algunas balas Que usaré para quitarme La vida si llego a ese punto La gente en la escuela Usa su riqueza Y estatus social Para actuar superior A los demás Y creen que eso Los hace mejores Los peores en eso Son definitivamente Los deportistas Voy a empezar a atacarlos Primero Porque son los que Más se lo merecen Están en el medio Del comedor Por lo que sería El lugar ideal Para empezar Y es exactamente Por esto Que no deberían Hacerle bullying A nadie Al menos Que quieran Lo mismo que tiene Un cargador De su fusil Pero en lo Oh No sé Bueno Quiere matar a alguien Los pulmones La escuela fue advertida Sobre esta publicación Y cerró todo el campus Mientras la policía Realizaba una investigación Pero el autor original Oh Que menor edad No tenga acceso a las pistolas Nunca fue capturado También hubo Otro engaño prominente En 2013 Que cerró 20 escuelas En los Países Bajos Después de que alguien Hiciera una publicación En 4chan Diciendo que quería Dispararle a su maestro E incluso Tan recientemente Como en 2019 Todas las escuelas En el área de Charles Bile Se cerraron Después de una amenaza De 4chan Después del meeting You need the right Alguien amenazó Con limpiar Étnicamente Su escuela Resultó ser Solo un tipo 17 años Que fue arrestado Y arruinó Su vida Por completo Sí, sí lo creo El año pasado fue Estaba jugando a mis sobrinos Y estaban En el otro lado Y llegó una alerta Tipo alerta Amber En el teléfono Pues tienen así Alertas En los condados En dado caso De que suceda Un shooter Un shooting El caso es Que mandaron Mensaje De que En un Está cerca De la ciudad Pero es como Otra mini ciudad Alejado Que está como A 20 minutos 25 minutos El caso es Que allá Vieron a unos morros Con unas armas Caminando por la banqueta Y Y ya Es como de que Están cerca De la escuela Y todas las escuelas Del condado Tuvieron que Sacar a los morros Y ahí van Todos los papás Y ahí va uno También a recoger Los chamacos Porque en una escuela Así alejadísima Estaban los morros esos Pero sí Bueno y a mi carnal Así le tocó Que un vato Con una arma Se metiera a su escuela Es que no pasó Mayor es lo bueno Pero ella sí le tocó Ella sí Le tocó El trauma De pecho tierra De cerrarse en el salón Luego tenemos otro En 2008 Durante el Super Bowl O sea Que mamada Pero sí tienen El promedio De más de un Shooting al día En Estados Unidos En una escuela No mames El estadio anónimo De 4chan amenazó Con detonar bombas Lacrimógenas En los estadios De fútbol Durante el Super Bowl Eventualmente se descubrió Que la persona que hacía Estas amenazas Era Jake Brown De Wisconsin Pero este genio Fue acusado de un cargo De transmitir voluntariamente Información falsa No sabía que esto era un delito Deberían Encerrarme a mí De todos modos Jake fue sentenciado A 6 meses de prisión Así como 6 meses De arresto domiciliario Y si eso no fuera suficiente También se le ordenó Pagar más de 25 mil dólares En restitución A los estadios De fútbol Porque tuvieron que pagar Seguridad extra Debido a su publicación Y luego tenemos Probablemente El peor caso Hasta ahora Escuchen Este es mi último mensaje Mañana habrá un tiroteo En el 189 Grove Drive Los Ángeles O sea Es un humor Claro que sí Funciona Detendré hasta que Sé incapacitado O asesor Por un oficial de policía Mi hermano realmente Creía que era el GTA Esto fue publicado El día siguiente De un tiroteo Ocurrido en Omaha Que resultó en la muerte De 8 personas Por lo que la policía Ya estaba bastante nerviosa El departamento de policía Gastó más de 100 mil dólares En una cacería humana Tratando de rastrear A la persona Que hizo la amenaza Después pudieron descubrir Que era un estudiante Universitario de Melbourne Australia Llamado Jared Willis Según el jefe de policía Pero esto Entonces no era broma ¿No? Los Ángeles Michael Downing Fue una broma enferma Con intención criminal Ahora Sé que el humor Es subjetivo Y todo eso Pero creo que decir No, sí Prefiero el tuyo Oigan Mañana voy a matar A 50 personas En Los Ángeles No da mucha risa Si yo dijera Los morenos Son malos No hay ningún tipo Pésimo ejemplo Tipo de broma ahí Porque es cierto Es broma Es broma No se van a enojar ahora Si yo amo a los morenos Morenos Abrácenme Por favor Abrácenme Pero no me toquen el bolsillo Carajo Jared tuvo su casa Registrada por la policía Australiana Y su computadora Y su computadora Fue confiscada Fue arrestado E interrogado Y en última instancia Detenido por la policía Pero de lo que sí Se le acusó Fue de un crimen No relacionado Te va a dar otra oportunidad Es Cero y van 10 Supongo que encontraron Algunas cosas En su computadora Que también eran ilegales Y tranquilos Porque no tenía Que ver con CP Gracias a Dios Al fin Alguien que Que lo agarran Por tener material Ilegal en su computadora Pero no ESP De verdad Épico Estaba relacionado Con fraude Así que fue acusado De ese crimen Y se fijó Una fecha Para su juicio Pero desafortunadamente El día antes de su juicio Se quitó la vida ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste eso? Era solo un caso de fraude Eso se resuelve Rápido Pagando No sé Pero lo otro Tener CP Se resuelve con el culo ¿Por qué te tuviste que hacer eso? Todo el canal Estaba orgulloso de ti En 2008 Empezó a circular La noticia De que Steve Jobs Había fallecido Y las acciones de Apple Cayeron más del 10% Y perdieron alrededor De 5 mil millones de dólares En valor de mercado Esta fue una de las pérdidas Más grandes Que tuvo Apple En un solo día La cosa es que Steve Jobs No murió en 2008 Sino que murió en 2011 Fue todo un engaño Y es aterrador Como personas Logran tener Tanto poder De convencer al mundo De que alguien se murió Para que bajen los precios Comprarse un iPhone Y decir que era una broma En realidad Si está vivo Un iPhone O acciones Hashtag Si Antes si era Ay wey Antes si era Era una mamada Wey Como se esparcían Esos rumores De Neta Así era Así funcionaba Y ya teníamos Cibercafés Y algunas personas Ya tenían internet En su casa Y aún así Te estoy diciendo Todavía hasta Para el 2010 2011 Yo creo De que por ejemplo El rumor Sabías que se murió El Josh De Derek y Josh No mames Y ya Se esparció Y ya Todo el mundo Creía que el vato Si se murió Pero duraban Meses Pensando lo mismo Así con un chingo De artistas Pero un chingo De artistas O sea Que mamada Ahorita por ejemplo El Josh Es un influencer Wey Salen películas Bla 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 Por años Wey La gente en México Pensó que el vato Se murió En 2013 Unos días antes De que se volviera Tendencia TMZ Publicó unas fotos De Bieber fumando algo Todos estaban hablando De la imagen Y creo que deberían calmarse Los cigarros existen Y la gente los fuma Y digo esto Porque estoy seguro Que si se descubre Que Vegetta fuma porros La mitad del mundo Se plantean Seguir viviendo La gente Nada Yo creo que la mitad Del mundo Empieza a fumar porros Si Vegetta lo hace Wey Te ves algo Fuma Y no es algo raro Después de escandalizarse Por la imagen En 4channel Y entuvo la brillante idea De crear un montón De cuentas falsas Y llenar twitter Con este hashtag Karinforbeaver Junto con fotos De brazos cortados Y por supuesto Los medios mordieron El anzuelo Reportando que era Wey A ver Una versión Que Con torra De esto Fue el pedo De las que se raparon Por Mario Bautista Y no fueron pocas Real Y realmente Fue una broma Muy desagradable Wey A la Neta Es que si Wey Es Es Top troleadas Del internet Se mamaron Wey Los tuiteros Con eso Porque las niñas Que amaban A Justin Bieber Empezaron a hacer Lo mismo Y ni siquiera Sé para qué Así te quites Todas las extremidades Creo que deberías Saber que un Por Bieber Neta A lo mejor De ahí se inspiraron Pero de la que Si me acuerdo La que tengo Claro Es la del Mario Bautista Pero para Justin Bieber En este tiempo Ya no es nada Epilepsia Probablemente esta es La peor broma Del video Pero unos hackers Explotaron la seguridad En el sitio web De la fundación Epilepsia Epilepsy.com E hicieron varias Algo así De que Mario Bautista Estaba pelón Wey Del Mario Bautista Pelón O de video Youtube O sea que no sé De que le detectaron Cáncer wey Ya está en las quimios Wey Entonces así como Me rapo por Por Mario Bautista Para que se sienta bien No sé wey Y salieron un chingo De morrido A hacerlo Cosas diferentes Para intentar provocar Convulsiones En los visitantes Del sitio web La primera cosa Que hicieron Fue publicar enlaces Que parecían útiles Pero al abrirlos Aparecían gifs Animados Con luces intermitentes Que no pienso poner Porque más de uno Se va a poner a bailar En el suelo Eso evolucionó A que las víctimas Fueran redirigidas A otra página Con imágenes Específicamente diseñadas Para desencadenar Convulsiones Afortunadamente Nadie resultó Gravemente herido Ni falleció Pero muchas personas Suscribieron convulsiones Durante este hackeo Afortunadamente La fundación Epilepsia Cerró el sitio web En menos de 12 horas Por lo que no hubo Mucho tiempo Para que ocurriera Algo realmente malo Es más pendejo Que levantar las manos Para brindarle energía A Goku No, no, no Tampoco digas mamadas Eso claro que funcionaba Quiero creer que sí funcionaba Abril de 2006 Un estudiante de séptimo grado Llamado Mitchell Henderson Se quitó la vida Por razones desconocidas Se creó una página En MySpace Como Yo a los 10 años Ahí te va Goku Tú puedes Tú puedes Y estoy seguro Que sí lo hice Yo a los 28 Tú sí puedes En el cine lo hice Un memorial para Mitchell Y uno de los comentarios En esta Era un poema que decía Él fue un héroe Al llevarse todo Lo extrañamos tanto Y debería saberlo Y lo honramos hoy Fue un héroe Al dar ese tiro Y dejarnos a todos atrás Cuando la gente de 4chan Se enteró de esto Por alguna razón Pensaron que el error De Anne Healy Era Oh, sí Gracioso Junto con el concepto De que alguien Fuera considerado Un héroe Por quitarse la vida Luego empeoró todo Cuando un usuario De 4chan Dijo que Mitchell Tomó esa decisión Porque perdió su iPod La broma Comenzó a circular En 4chan Y se hicieron Muchos memes al respecto Desafortunadamente Alguien hackeó La página de MySpace De Mitchell Y le puso la cara De un zombie Como foto de perfil Otra persona Colocó un iPod En su tumba Y publicó Una foto en el foro Hasta los padres De Mitchell Recibían llamadas De estas horribles personas Diciéndoles Hola, soy el fantasma De Mitchell ¿Me puedes dejar Entrar a la casa? O hola, tengo el iPod De Mitchell Me gusta el humor negro Ay, nomás de imaginarte Eso te queda el cuerpo Velado, ¿no? Pero esto no es humor Ni tampoco una broma Gracias a los miembros Por apoyar el canal Especialmente a Connie Y a Silk Road N Que apoyan el sueño No, pues Yo creo que a los de 4chan Les gustaría el humor Del Brincos Díaz Si hablar en español No, pues No, pues No, pues No, pues No, pues Gracias.